Esta amenaza decía que ya tenemos identificados a algunos de los manifestantes frente a la casa de Rodi, tienen dos o tres perfectamente identificados, están esperando porque el fiscal pidió que se les identifique a todos o la mayor cantidad. Después los mismos grupos de choque cercano al gobierno los van a ir a buscar uno por uno a la casa y los vamos a apurar para toda la vida, no van a joder más a nadie. En esto las asambleas acusan directamente al diputado Ingram y piden al Ministerio Público Fiscal que adopten medidas urgentes para preservar nuestros derechos a la vida e integridad física y tienen en cuenta esto que pueden, diríamos, no solo estar en juego sus vidas, la de sus familiares, sus bienes, esto lo ponen a consideración de la justicia. En esta denuncia tienen pruebas documentales, solicitan a la justicia que investigue los teléfonos de Ingram o los teléfonos o los mensajes en los cuales hablan de esa fuerza de choque que no se sabe cuál es, o sea, una fuerza de choque del gobierno, no sabemos si es policial o parapolicial o están haciendo tercerizar un gremio como ha ocurrido en más de una oportunidad contra las asambleas o con la protesta social, sucedió con los petroleros en el corte de los docentes en Comodoro Rivadavia, sucedió en el marco, cuando querían hacer el marco regulatorio minero en el 2012 contra las asambleas donde grupos de la UOCRA atacaron a los asambleístas que estaban en contra de la megaminería y en ese momento en la ruta que estaba la gendarmería y que había fuerzas policiales, por lo menos en 4 o 5 vehículos, dejaron, diríamos, libertad para que los camioneros que estaban con sus vehículos trabados por el corte, fueran de una manera de amenentar, estaban con pales, se vienen las fotos, tratando de atacar a quienes estaban cortando la ruta que diríamos, en un gesto absoluto de valentía, las mujeres se pusieron al frente y lograron frenar esto, pero diríamos, esto de dejar libre, lo conocemos nosotros, en el 2003 no pasó con la UOCRA en el centro, donde fuimos golpeados justamente en las mismas situaciones, pero a veces, diríamos, tercerizar la lucha también es responsabilidad de la policía o en ese caso de gendarmería que estaban presentes. Bueno, por todo esto, lo que nosotros decimos, que sí la figura de Ingram es una figura que ha vivido menospreciando a las asambleas y en el momento que se le preguntó sobre la iniciativa popular, él lo dijo públicamente, dijo, la iniciativa popular no le interesa a nadie. Entonces, creemos que esta manera es de denunciarlo, de hablarlo, de advertir desde todos quienes conformamos la UAC, es proteger a estos valientes compañeros que permanentemente están poniendo el cuerpo dentro de estas instancias en una situación de mucha rispidez que se crean entre las fuerzas del Ministerio de Seguridad y los propios vecinos que hacen su ejercicio o el derecho a la protesta de las cuales están en todo su derecho de realizar.